En un bosque de la china, la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos En un bosque de la china, la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo, tenía de andar solita Andó un rato y te sentó Junto a la china, junto a la china, me senté yo Y yo a que sí Y yo a que no Y yo a que sí Y yo a que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión A ti Nico, mi Nico, Nico Mi Nico no quería comer fluta No quería comer velula Yo solo quería comer alón Bajo el cielo de la china La chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos, celos de niña de mi fortuna Andó un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china, me senté yo Y yo a que sí Y yo a que no Y yo a que sí Y yo a que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Y al cabo fuimos